Hola, soy Julia Solomonoff, directora de la película Hermanas, protagonizada por Valeria Bartuccelli y Ingrid Rubio, y quiero invitarlos a ver la proyección en Cine en Casa, el ciclo de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, el viernes 27 de noviembre a las 19 horas. Gracias. Gracias por ver el video.